Manden ultis, olvidate Si De una Si ustedes de lejos y yo de frente Si De una Si ustedes de lejos y yo de frente A derecha No, igual no va a estar nada fácil Hay que tener mucho cuidado con la ulti de la miss tambien Si Es pesada basta Y la ulti del malfy tambien nos levanta todo Si, tiene un idio com Si Dale mi amor Oh Que carajo Eso Igual el alfa y el nivel de asco, la miss también Yo también, conté eso, ¿no? Capaz que cuenta eso Aparte vino con precisión, vino una miss medio rato Dice que están rindiendo más, pero yo creo que no ¿Esta qué? Que rinde más miss con precisión que con cosecha No, vos sabés, mirá mi Warwick Mirá mi Warwick Escuchame No, la miss rinde con el aery, viste Aery de principal y después dominación de segunda Yo le hago precisión de principal y dominación de segunda Vos imaginate que les mete, les mete una Q doble Y encima la aery que pega después Ya está Se han eliminado super Que raro Dice no la vieron Dale Pyke, llega re lejos Debe haber subido dos de la Q Y tenemos que tratar de esperar a la Q que llegue a nivel 13 De no perder Así es Con eso va a mandar bien Fácil, la sabe usar No. Están muy atrás Algo me dice que cuando tengan ulti van a venirse.. No, no quiero entrar en el Seizu La mis... Está de tu mano Necesito tener ulti si no, no sirvo yo Agarren eso, agarren eso Ya casi tengo ulti No, 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 no Está buenísimo ese guardi Mira, tengo un baqueo que es espectacular, a ver si se puede ver Mira Está buenísimo Lo gané boludo este Y con los cromos Le ganamos a un equipo, boludo, alto de equipo Guarda, guarda, guarda Bien, ya casi tengo ulti Un poquito más, un poquito más No quiero gastar el mana Agarra, agarra, agarra El que tenga menos mana que agarre Listo Acuérdense Me tiro, tiran todas las ultis O sea, consecutivas O sea, consecutivas Porque yo freno Lo freno y tanqueo todo Lo freno y tanqueo todo Dale, dale, que tanqueo Dale, 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 ultis, ultis Bien, bien Bien, listo Espectacular Igual mi ulti la reconta re, pero bueno Me la revanqueo No importa, salió bot Guarda, guarda, guarda Me la revanque Me la revanqueo por la E No, laa Hicieron la misma Si, si, si Basta, basta, basta BASTA Dame Escuchenme, estoy yendo con Con sabor a sangre Quien esta vivo? Nadie 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 Pega Chupa a la puto Chupa Chupa Ay Chupis del orto Una ayuda necesita la ayuda Se muere, se muere, se muere Que grande Va Tiempo Tengo 30 para la ulti Lo mismo les digo Igual que recién El tema es que si la Yumi se avive con nosotros Ya esta No 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 30 yo en 8 4 en 4 si me tiro va a ser porque la veo muy fácil ahí está ahí está ahí está chicos grande, muy bien muy bien muchachos el Pyke es pollo se acerca es pollo sigan, sigan, sigan pongan impulso el Pyke es pollo el Pyke es pollo el Pyke es pollo estoy yendo bien no me la cagaron no importa no importa fijate cuanto voy a ver al Pyke ahhh bien shumi bien shumi no cambia más este tío vamos a tirarla vamos a tirarla vamos a tirarla se tira el Pyke se tira el Pyke listo me tengo que ir vamos a tirarla no 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 está atrás, 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 atrás ah el Pyke el Pyke que tiene el Predador si si, por eso para que no te escapes ahí está escondido tengo ulti en 20 tiren todo voy a tratar de tirármela a la mixa así no puedo usar la ulti pero tengo 15 segundos me está mandando mensaje la flaca 4 segundos chicos en 40 tengo ulti bien, te espero, te espero yo no te si que la mila tiró muy atrás hoy por qué me saltas a mi ni la concha de tu madre por qué me saltas a mi ni la concha de tu madre ahhh dale avísame, avísame yo puedo jugar o sea vos sabes que yo puedo jugar pero avísame el mismo día total eh como el server perdón, me estaba mandando un audio si te jugas en la roll page no no no, no porque soy top 2 en el MU internacional oh toma y los pibes quieren no se quieren hacer paleo y en el MU voy 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 armo killome armo killome armo killome bueno, robame la kill no pasa nada perdón, perdón, perdón bien, espérenme 40 guarda la ulti el malphine nomás que al pike todavía no lo vi usar ulti pero que raro es uno de solo de él la ulti mató alguien o no? 3 bien 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 está mididoso igual está re mididoso 20 segundos chicos 20 segundos y voy derecho a la miss a ver, bancame ya la kill ya está pegando así que 20 20 20 20 20 20 20 20 2 1 1 voy 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 todo que ria el ulti No, negro, estábamos re lejos Si, me pareció, aparte, yo corro O sea, con... Mira la kill La kill arrancó a full Olvidate No! En realidad, si hubiera parado atrás Listo, voy Listo Mal para ahí no tiene R Mal para ahí no tiene R Ahí está, mira No me pega nada, no importa, no, no No, no, fight, 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 fight Guarda, duro, guarda Joder, como me roban así, boludo Y a mi ya me robaron todas Jumi, boludo Prácticamente Hago todo y se llevan a skill Hasta la Jumi No, la Jumi me robó como 3 La Jumi me robó como 3, boludo Encima no se ni guaste porque se van a decir No, estoy jugando bien Bueno, pará No tenemos, guarda, guarda Pasale mal una teamfight y nos tiran todo Listo, 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 listo Eso iba a decirles, boludo La miss se paró muy bien El ulti en 9 Espérenme Bueno, te espero Dejenlo avanzar, así no estamos muy lejos, ulti ya sabemos que no tiene La miss Bueno, vive la Kayle, perfecto Voy, eh, voy Arrímense un poco, arrímense un poco, ulti Estoy, 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 estoy Listo, estoy, estoy Listo, 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 dale que se gana, se gana Se gana Listo, bien, perfecto, perfecto Si Ya estoy destrozando, gole Si La Kayle también La Kayle llega al 13 y no la baja más Va Si Es cuestión de esconderse y pegarnos Estoy yendo Torre, 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 torre Estoy yendo Tengo ulti en 40, o sea que me voy a tirar a los pete Te aviso que me tiro a los pete Te aviso que me tiro a los pete Te aviso que me tiro a los pete Me tire a los repete a los pete, no a los pete No se sabe Si avanzan rápido y la tiran Si, la tiran, la retiran No, 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 no la tiran, dale, dale No la tiran Si, la tiran No pega nada la Kalistra O sea, si no tiene ayuda Tengo ulti, eh O sea que Voy derecho Ya pego, eh Dale Si Guarda al Malphi, eh Ojo al Malphi Voy de frente, voy de frente, voy de frente, voy de frente, voy de frente La miss, la miss, la miss, la miss, la miss, la miss, la miss Ay, mira la miss como ocurrió Maricona No se que es o que es No diga Nada, me tomo esa altura La Kalistra, la Kalistra, la Kalistra La Kalistra No Ven y con chuda Como va? Bar de atras Bien chicos, bien Bien, bien la Kalistra, mando la... Ah, casi Vamos por vida, vamos por vida Si, si No se creen que ya salen Va En realidad ya salió el otro El Malphi y voltea y me parece que los tiene a todos Y me parece que los tiene a todos Boludo, la Yumi tiene... Redensión, no la vi tirar, no la vi redensión a nadie boludo Yo no lo vi Acaba de tirar, hace bastitos, pero no lo uso de bastitos 15 segundos yo tengo ulti, voy a hacer la misma, a la miss y al pai Ahora que no hay ni si no va Toma, justo Ulti, 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 ya me salen, ya me salen Ah, me mato justo cuando tenia la ulti, la justi Escucha, que tenemos? No, hay que pegar revicio, si Eh, 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 si la Yumi no me hubiera chavaría al salario No importa, no importa Escuchame No, no tenemos Yo solo tengo ulti y encima me salio después de correr Tengo ulti La gano? Ah no, no, todavía no la podemos ganar Ultiá, ultiá, eso te iba a decir, bien Ulti, 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 ulti Eran muchos boludo, tuve que correr sido así Está bien, está bien Lo vi, lo vi, lo vi No me dejan acercarme Dale Kale, dale Kale, dale Kale, dale Kale, dale Kale No, pero... Tirame la ulti a mi, Kale, Kale, la coche de tu madre No, no, está bien, está bien, está bien, le hizo bien O sea, confía en que no se va a morir Está muy bien, aparte tiene la Yumi adentro, boludo No, ahora lo tiene ahí Pero lo tiene ahí No, ahora lo tiene ahí Claro, bueno No, yo... Si me quedaba ahí, me moría primero Me agarraban los hijos, me hacían mierda, tuve que tirar la ulti para atrás Me hacían, pero... Cajeta, man Ya está, uuuh Bien, bien, papá Chau, 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 chau Chau que voy, voy a la chapa Tira, tira, tira Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando No, 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 no A este lado, boludo Dale Simba Si Dale, dale, ayuda, no No me dejan morderla, boludo Listo, usó la ulti Para eso Ay, mi amor Esta otra Acá adentro este techo se abre y está acá No, no es tierno, es muy tierno Es tierno Si logramos tirar esa torre Hago la misma que hizo Bobby Oso La misma Si, ultio para allá Y paso derecho Bien Tenemos que hacerle foco Ya tengo la ulti O sea, todavía no la usé a propósito Pero necesitamos estar todos Si o si Yo me voy a posicionar mejor Porque estoy yendo casi al melee Me di cuenta Yo me posiciono atrás, pero... En esta no podemos perderla O si no, tenemos que tratar de pelear Pero más adelante Si tienen minions Si tienen minions No me crees que se regale Eh, guarda ya, guarda ya Eh, se va a decirlo Eh, guarda ya, guarda ya Eh, se va a decirlo Le cancelé la ulti a los mibes Putitos Le re cancelé la ulti No, no, yo recupero vida No, no, yo recupero vida Le cancelé la ulti con el... Con la E La misma GG Easy peasy Si bien ¿Crees que Pato salió un rato? ¿Acá decís? Si O ¿Querés que lo enchufule con bu? Ah, hola, con bu, volteé Y jugás de paso en tus caras De paso me hace mimito Ni más vale, pelotudo Lo puteaba de una, si Claro Ah Alfredo lo estoy puteando Ay no, 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 no Ah, ay, mi amor Un gordito como de cuatro años Que estaba haciendo una pizza O eso, con un... Tuve una vestimenta de cocinerito así Y agarra y le da besos a la pizza A la masa No, no, no sabe lo que decía Y se está comiendo todo el queso Y se come el... Le pone un... Un puñadito de queso Un puñadito de la boca Un puñadito de queso Un puñadito de la boca Y así con todo Ay, no, no, es muy lindo Y es todo regordadito Con los cachitos así Bien... Pomposo Decídete Es muy hermoso Me está comiendo la pizza Bueno, me pongo una vez más Y me voy a cocinar Tengo que hacer... Tengo que hacer sanguche de Mila, pero bueno Sí, pero son... Somos cinco, boludo Son cinco ¿Qué hacés? Media tira de pan para cada uno Y a la mierda Si vos tenés que agarrar el pan Lo tenés que partir a la mitad Una tira a la mitad ¿No? Ahí... Con dos tiras son cuatro Al sanguche de Mila ¿Te pones chimichurri o no? Un corto Sí ¿Cómo que no? Sí, sí, yo también Pero no el que pica mucho No el que después escupí fuego Boludo, no sabes lo que me hizo Dani el otro día Mi hija de puta ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué? Ay, bueno ¿Viste que... Que le compramos de escena acá al abuelo? Esa... Esa no es oso Sí ¿Es oso? No, esa es la novia de Iván Ah... ¿Tenías novia? Sí Ah, tenías novia Estoy viviendo con ella Ah, sí Bien Y... Bueno, viste que hay T de escena acá Sí Bueno, ya habíamos estado comiendo mucho queso Y... Y entonces ella dijo Bueno, me voy a hacer un T de escena Mortal, un tío No, no lo sabés No, vos no lo sabés Cada 5 minutos iba al baño, Julián Nooo Pero cuando vas al baño con ganas de cagar y no cagar Voy a hacer un clip No, no, no El tema es que se estaba Esta historia Que lo voy a subir yo No creo La cagadera de Iván La cagadera de Iván Yo no sabía que era tan efectivo el T de escena No, sí, bastante No, tengo ni idea Me gustaron de ver cuando el abuelo le dio T de escena Que es el... El... La pielcita del tomate La pielcita de los morrones Esas cosas Claro Lo ácido, digamos No sé Pero encima Lo hago íntegro O sea, los pedacitos salen Claro Pero eso es lo que me da O sea, te hace ir o ir A mí Pasame lo que quiero usar Se lo doy Te lo doy Otro croma, otro croma quiero usar Ahora voy a usar el azul Te lo doy, te lo doy ¿A qué me gané tantos croma? Ah, vos tenías? No, no, no Bueno, tengo casi todas las skins de Warby Pero me falta justo la que vos tenés La de... ¿Guardión Lunar? Esa, boludo Oh, mierda Tengo... Guardión Lunar de Tundra Y... La... Lobo Negro O Lobo Gris Tengo la de Lobo Negro La de Gris La que tiene el... El Mono Tití, ¿no? Vamos allá La que está vestido de algo Urf Bueno, Urf 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 Warby Se compra con esencia azul Sí, sí Esta la tengo también Tengo esta Eh... Tengo esta Bien Enormis, sí Te puse... Eh... Dale amor, no pasa nada Y vas a ver que todo va a estar bien No te preocupes, avisame cómo va todo Cómo van los estudios y eso Por las clases y tal Qué va a estar bien Cobria Una costura del caos Esta chaomisima Otro Pike, boludo En serio? El tema es que este si va a estar difícil Tiene a Darius Tiene muchos tumbros Donde se tira el Yen se tira el Pai Igual Y ahí te tira la manchita en el piso Va a estar difícil El único que sabe jugar es El Yen Que jugó 13 veces Que te marcan la cuenta Si, obvio Sabes lo que hacía yo en la otra Smurf Tengo otra Smurf donde también Ayudo a los chicos Soy diamante, soy oro En esa, en esa sabe lo que hago Vos desbloqueas las maestrías Y no las desbloquees Más es un Smurf, porque cuando vas a jugar No te va a marcar que tenes maestría Y el oponente se va a confiar Y es verdad Yo al pedo, a veces desbloqueaba las maestrías Tengo como 18 maestrías 7 para desbloquear 6, no las desbloqueé nunca, entonces tampoco te aparece la 7 Ah, pero eso no tiene que ver con el emparejamiento No, pero sí con los agrandados Vos agarrás un agrandado Que te saca todo el tiempo maestría, viste Esos tipos Sí, sí, sí Son regedientos Bueno, sí, agarrás uno de esos, así Ya subo maestría 7 Y le decís Tomá Pac Yo también subo maestría 7 Pete Oye, así Claro Estoy murfeando Así Bueno, así empieza la tinteada Una partida si gana en realidad Pase a eso, al agrandado Donde perdió el agrandado Vos te agrandaste Y ahí todos lo van a bardear Es la típica, ¿Para qué te agranda? Ahora perdemos la partida Y ahí empiezan las flameadas de los compañeros Sí, sí Eh, vieron la semifinal con, de, de este acá, con, eh, uh, ¿Cómo se llama el chinito? Se me fue Faker, no ¿Con Faker? No, ni mi... No, boludo No, no, yo no Por favor Yo soy más de seguir a Izuru O donde, donde está Meliodas No, la otra vez lo encontré a uno de Izuru Gaming En... Bueno, tengo uno que está en mi... En directo En Twitch En Miguel No, no sé cómo se llama Regale, tirate Paso yo y tirate Te dije que te tirés Pará que estoy armando un... Un cigarro Bien, bien igual Bien ¿Vos vivís con tu viejo perro? Claro, pero yo vivo aparte O sea... Volví... No, claro, volví a casa Porque... Mi... Mi viejo... Eh... Están grandes ya ahí Están... Viejos, ¿no? Sí, sí, sí Entonces volví por acá, por eso Pero... Están... Me estás grabando la oriana... Oh, tío... Dale, dale, dale... Daniel... Dale, dale, dale... Grande... Equipazo... Voy... Sí, peguen, putos Peguen, putos Dejame, dejame, dejame la gana... Eso... Toma, ayude el rey... Toma, ayude el rey... No me ayude el nubey... ¿Viste esta azul? ¿La estas viendo? Si, si Esto va, esto va Tengo que correr, tengo que correr chicos Lo siento No tengo manada, ese es el problema No tengo para los poderes Ayudo igual, ayudo igual Atrás, atrás, atrás Fair Listo, le saque el coso Volamos Volamos Venga, venga, venga Bueno, agarre esto, listo Que no lo quiere que me la chupe Como me caga eso, boludo Por atrás Voy a prender el cigarro Bien Igual el spike este no juega como el otro Aunque el otro tampoco era muy bueno Falta presión Falta presión le estamos dando, eh Si, ¿Sabes que es lo que pasa? Es que ellos tienen mucho stun cuando te agarran Y nosotros lo que tenemos es mucha Para dispersar Para escaparnos Osea, por eso esta heavy Y aparte ganamos mucha skill al principio Bien Yo estoy esperando a la ulti Nada mas chicos Basta chicos, basta la presión porque No van a cagar Bien, Ivan, bien Eso Te tiro un consejo Mira Cuando tiras la bola esa de aire Al mismo tiempo que tiras después Y lo tiras arriba la bola Hace mucho mas daño la bola No se porque Lo ulti pero hace mas daño Que bola Dale Oriana La concha de tu madre Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti Tengo ulti, tengo ulti Mandense, mandense Hago todo yo al pedo, boludo El tema es que se meta el pike en realidad No yo Ahí, tirate Oriana Tantia que Oriana se la van a cagar Estan queriendo arriba Te queres tirar? Yo me tiro y mato al pike Y vos te tiras al mismo tiempo Aguantamos, aguantamos, aguantamos Tiremos Tiremos Bien, te tiraste, bien Te tiraste, perfecto No se metan boludo No se metan boludo Era torre Ustedes le pegaban a la torre mientras el se metia ahi No, no estaba pusheada la línea Bueno, pushear la línea Es que, no importa No importa que la línea no este pusheada La torre nos iba a pegar a nosotros ¿Entendés? No Re loco me mande así Estaba re sacado, boludo No entendia nada Digo, yo después me mando A mi ya me saco dos kills la Oriana Venga, 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 venga Bien ¿Mato a alguien en el pike? No Así, mira A mi me mato Bueno Bueno, 7 segundos y tengo ulti Así que lo violo, verá Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti Derecho a hacer quilombo Estos dos me chupan la verga Vení, 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 vení Listo Vamos, vengan, eh Listo Darius Torre, 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 torre Torre, 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 torre El tema va a mí en la... Que a la expresión de torre ustedes Pero está re bien igual, eh Tenemos un mejor team Listo Listo, no nos metamos más ahora Ya tenemos medio torre bajo Vamos a esperarlo Repito, no me dijeron nada De Electroma Azul El amarillo igual es más llamativo, más copado ¿Qué pasé? ¡Tú! ¿También era antes el ulti igual de Hanna, boludo? No tenía ulti, eh No tenía ulti, sino sí Me recontra tiraba yo No, no, lo que pasa es que La Hanna tiró un ulti tarde, boludo Porque... Si lo tiraba antes Sota hacía un desastre, boludo ¿Cuánto es? No llega antes En cuanto tengo ulti, aguanten, eh Si, yo en 26 No, yo lo tengo cada 2 minutos, boludo La presión los están matando en realidad ellos Porque están peleando igual que saben que están perdiendo Tengo ulti en 6, esperen, esperen un toque Tres, dos, uno, listo, la tiro ¡Y si! ¡Mándate, mándate, mándate, mándate! No, no, no Creo it then que tengo ulti Ahí sí, si quiere probé mal, ¿no? Esperenme, esperen, esperen, esperen No, no, no Espera Espera, espera Trata de entrar, eso Trata de entrar antes Ahora, ahora Entra, 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 entra Eso, eso, ahora sí, perfecto Ah, se murieron todos Me morí yo también Y eso que tienen un team re pesado Recuperé la skill que me había sacado la viana Está bien, lo que hizo fue tiempo Está bien, está bastante bien Ojo, ojo, estoy yendo, estoy yendo Corre, 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 corre Si, porque se los va a llevar a todos Ya está, les saco esto Ulti en 23 Yo en 2 ulti medio Matame No, no, me... Ulti en 7, ulti en 7 ¿Qué? No llego Vos tenías que... No tenías que pelearme Tenías que lo dejado en el medio No importa el ulti Vos tenías que haber sobrevivido No, no, pero me mató el pack No, agarré el pack Está bien, está bien El tema es que yo en el mano a mano ya le ganaba Corre mucho No tenía la ulti, ahora sí ya la tengo Salgo y violo Voy derecho a violar Escuchenme ¿Quién tiene ulti? Altros, Tiana, Ataca, Ataca Ya voy avisando para que no me rompan la bola El Galio Yo no tengo ulti bola Aguante el men yo en los inicios Estoy haciendo como un stupor, ¿no? ¿Te diste cuenta que agarré la ulti? Y los maté igual Esta bien no fue a propósito Hay que admitir Te loco Te quedé, que agarraste el ulti y lo maté igual No te puse Torre chicos, la torre muchachos, era No importa, no importa Bueno, Pyke ya está, gastó la ulti de hambriento Pero en 20 ulti, ¿eh? Voy ya Yo en 30 Gastó la ulti de hambriento el Pai Porque si la guarda, hace desastre más tarde No, 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 no peleen, no peleen No peleen, no peleen, no peleen No los 5 No, qué deloco Sí, sí, van entre los 5 No peleen, no peleen No peleen, no peleen Tomatela, tomatela, tomatela Yendo, 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 yendo Dame 12 segundos Pero en 20 Musco Pero el pony ganó ulti No te apagaste 않as el 24 No no no,äl Sak Starts Onu ! Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Teه. ¡Dale, sueldo, sueldo! ¡Ale, Pyke! Estoy, estoy, estoy con el Dario Listo, voy para allá Aguantame, aguantame Sí, necesito ayuda nomás Eso, ya está, ya está Dejalo, dejalo que haga, team Sí, 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 tal La Oriana tiene un hambre, bol*** Vení, vení, pese a la cura ¡Dale, dale! ¡Dale, torre, torre, torre! ¡Dale, torre! Dejalo, 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 dejalo Dejalo Sí, sí, sí Listo Les va la línea por atrás, ¿eh? Sí, no importa, no importa La estoy, ah, Pyke del orto Bueno, doble ulti para matarme, bol*** ¿Qué pasa aquí? ¡Ay! Mirá lo que quedó Tiraba ese culo, matado Tengo una de cambiar de... Sí, voy a cambiar Listo, cambié de... De ítems Entonces voy a comprar otro sitio No lo voy a comprar siempre Están enojados, eh Guarda que están re enojados Sí, voy ¡Uy! Yendo, 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 yendo Están re loco, eh ¿Y si están queriendo hacer lo mismo que nosotros? El tema es que para ellos ya es tarde Van a tirar una torre, sí Sí, pero nada más ¡Chao! ¿Ves que la tira tarde? La Hanna la ultima, ¿vale? Sí, o sea, espera mucho Que estemos hechos mierda En realidad si ella lo tira al mismo tiempo cancela mucho de los... De los... De los golpes de ellos, sí Exacto Nos ayuda Al mismo tiempo nos mantiene con vida full Bueno, el Gen no sabe tirar los ultis, por lo visto, así que... Aparte de las ultis de los Gen son... Como si se tardan mucho ¿Cómo? Las ultis para... Para usar a Gen, o sea, tardan mucho Están pegando de todos lados, chicos Ah, estaban todos atrás Peleando con el Vladimir ¿Qué hace, boludo? No dejan solo, boludo ¿Alguien vio por qué estaban peleando con el Vladimir atrás? No sé, boludo Eso, hagan tiempo, hagan tiempo nomás Hagan tiempo nomás Hagan tiempo nomás Tiempo, tiempo, llévenlo Bajo torre, aunque sea Tengo... No hay segundo, chicos No, no llevo 6, 5 4, 3 Voy derecho, voy derecho Que no me tiren la torre No me tiren la torre Salí, salí, salí No, bueno, ya está Ya me la re... La reto aunque van acá Está lejana Viste, me tiene que pegar ante los 4 Mirá como los dejé, boludo Maldote a Trox Maldote, Maldote, Maldote Maldote, Maldote Dale Dale Al Choga, eso Al Choga Perfecto Yo le di mucho tiempo Bien, chicos Ahí está Hanna, la concha de tu hermana Hanna Si, si, si Que aparezca ayer Eso Eso Chau, Jer Eso fue entregar el culo al pedo Ese ulti Tenés razón Las tiran mal Ese ulti fue para entregar el culo Te dije Las tiran mal Porque no lo ibas a salvar de todas formas Éramos 4 contra 2, boludo Claro, por eso te dije Esperen, no lo maten Esperen a que aparezca Por ser, por peto Te digo porque fue Gen En top Lo amo Si, yo lo uso bastante también Si Hablando de eso Me tocó una skin La que tiene una bandera en la espalda No se Chau Bye, bye, bye Esperen Cooldown Esperen Esperen Cooldown Esperen Esperen Que Gen de Lord Yo voy a Gen, yo voy a Gen, yo voy a Gen Vale, tu y yo Seguimos, seguimos nosotros Si, 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 si Dejenlo, dejenlo Tenemos minions Tenemos un montón Listo Es todo nuestro esto, dale Yo me tiro bajo el torre Si se mete lo hacemos mierda No, no, dale La cago, la cago Gasto todo Listo, dale Darius está re lejos No, dice enter Lo tiramos, eh Lo tiramos y lo matamos, eh Eh, la tiro, la tiro, la tiro, la tiro No, no llegué Tengo 14 segundos, parece Tengo 14 segundos ¿Tenés ulti en cuanto? Ya, 5 Listo Listo, para el inhibidor El Nexo, Nexo, Nexo con la ulti, gola Te alejaste mucho el pedo, eh Eso, eso, eso Tenías que haberte quedado al lado del Nexo Y pegarlo con la ulti, eh No importa, ya está No importa, chiste, buen tiempo Chiste, buen tiempo Perfecto Me dejé por la ulti de paz, igual Pero no la vi, que No importa O sea, hiciste buen Hicimos bien el tiempo Ah, me los violo, gra A ver, la de Bill Me los violo Hola, la di Fridario, eh Y me roba la kill ¿Podés creer que me roba la kill? Salí, salí, salí Aguantalo, aguantalo Pará, pará, pará Pará, pará ¡Ah, no! Dejame ir a la ulti Ahí va Dejame recuperarme Dejame recuperarme Dejame recuperarme Dejame recuperarme No me dejan ¿Cómo? Si Ulti te cuenta que no hicieron nada Solamente se quedaron acá No tocaron nada Lo mismo Sacate eso ulti, eh Espérenme, chicos Espérenme Guarda ahí, eh Está Hacemos push Hacemos push Si, si, si Una vez que hagan push Listo Perdieron porque No quieren que llame al next Sin tema de baú No le pegue, listo Yo lo voy a hacer con Con la ulti Así que tranqui Donde se emocionen Le giro todo Es más, creo que lo voy a hacer ¿Por qué? Lo voy a hacer adrede Lo voy a hacer adrede Dejen que avance un poco Ellos me van a perseguir a mi Usted vaya pegándole Con mientras me persiga ¿Te parece? Vale ¿La intentamos? La intentamos Bien 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 La gana, eh La gana que lo tengo Obvio que la gano Obvio que la gano Obvio Hola Darius ¿Cómo andas? ¿Ustedes murieron? Me jode No importa, le dejé el nexo Atrox, el nexo El nexo Atrox Lo puedo, boludo Me drena mucho, lo vién No importa, no importa Eh... Se ha agarrado, boludo No, no Se las hice bien El tema es que mi daño no sirvió Para... Para bajarlo rápido Bueno, lo matamos Y la ganamos Es lo mismo Ya está, tenemos una teamfight Es lo más conveniente Pero tenemos que hacerla acá La teamfight No, no Aunque la hagamos acá es lo mismo No pasa nada Porque son dos nexos No tienen... Salgo, salgo, salgo Salí 5 5 5 6 5 5 ayude me bestias vamos yendo, vamos yendo a correrlo, a correrlo, a correrlo a correrlo estoy solo contra 3 si, 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 estoy yo ando no tengo mucha vida dejen al body, dejen al body yo voy recuperando vida, dejen al body me quedes sin mana, la concha de mi hermana boludo ayúdame Atrox, me quedes sin mana si la bancas estoy yendo, si la bancas estoy yendo no, que la vamos a bancar, el Atrox puede ser yo no no corras eh, no corras, no corras enfrenta, enfrenta, enfrenta que va va Galio, enfrenta, enfrenta eso, eso, enfrenta nomas total, tenes mucha regeneración de vida enfrenta, enfrenta puta madre vos sabés que la Hanna se murió y tenía ulti todavía boluda ahhh esperen men eh si, hay que estar todos si usé en la teamfight tenemos que estar todos esperame, esperame si vamos a tener todos usi así que se tiran conmigo y listo si el tema es que tenemos que hacerlo más delante si se regeneran pero creo que ya no eh ya tardan como 40 segundos esperen men dale va dale dale tenemos a bloody atrás ¡Alelelelelelelele! ¡Aca, aca! ¡Galio! Eso, ¡Galio! ¿Se lo cancelaron? ¡Vos te lo cancelaron, capo! ¿Sí? Ayuda, ayuda, ayuda Estoy acá con Hanna Bien Defendela, defendela, cama El Vladi, boludo, se ocupa de correr a la Hanna pa' todos lados Guarda, guarda, bro ¡Conche su madre boludo! ¿Dónde mierda están? ¿Sabes lo que pasa? Que somos 5 contra 3, porque entran a correr a Hannah y la otra nos dejan retirados. ¿Qué tal? No sé, salí. ¡Al Jen, al Jen, al Jen! ¡Al Jen, al Jen! ¡Puta madre! La Hannah ya la había... Chicos, voy a cocinar. ¡Ahora Hannah! ¡Qué mentira boludo! ¿Cómo vamos a perder así? ¡Si la Hannah culia! O sea, primero que la tiraba en las ulti, la tiraba para el orto. Y después que... Se iba corriendo boludo, se salía corriendo. No estaba en la steinfight nunca boludo. Venía después de la steinfight como diciendo, los voy a curar. ¿Viste? Ahí se la están diciendo, era. Ahí está, ahí está. Lo mismo, perro, esa gana de putear en la partida. No te llevo, eh. ¿Por qué? No, bebé. No, bebé. No, bebé. ¡Escapó! Me cago de reír, Sermin. Acá está. Un bello. Sí, tiramos un cigarro. Tranquila, bebé. Tranquila, bebé. ¿Sí? Ya está. ¿Qué pasó? No, le agarró miedito. ¿Por mi hermano? Sí, a tu hermana. ¿Pero para salir y eso? No, no, se fue a acostar y le agarró miedo. Soñó pesadillo. Claro, pero por lo que le pasó hoy, obvio. Claro, sí, sí, obvio que por lo que le pasó hoy. No, no, no. No, no. No, no. Esa te iba a ir, tranquila. Crees. En un ratito nos vemos. ¿Qué es? ¿Qué pasó? Decíle a la Negri que se quede tranquila. Te escuchan. Que no va a pasar nada mal. Que no va a pasar nada mal. Te estoy escuchando Erick, quedate tranquilo, no va a pasar nada de malo, ¿sí? Fue ese momento, nada más, quedate tranquila Pero que hijo de puta, o sea, Iván viene siempre el chabón Y ahora no vuelvo más, quedate tranquila Y ojalá que no, porque si lo llevo a ver, mirá, no sé Me da mucha bronca Me da mucha bronca Me da mucha bronca Jueva un a común, ¿no? URF, pone un a URF Que nosotros ya no tenemos que ir a comer Una Nadie quiere jugar una común conmigo, nadie Ahora cuando vuelva jugamos a una común Nadie quiere jugar un en común conmigo, nadie. Pobre niño blanco y rico que tiene todo, excepto amor. Excepto amigos, dice. Ahí tenés, bebé, ahí te hice un cigarrillo. Yo me compré la maquinita para hacer pucho, es lo mejor que me pasó en la vida. La maquinita para hacer pucho? Cuánto te costó? 350. ¿No sabés si te pueden vender otra? Yo te la pago. Dale, dale, averiguate. 350 una maquina para hacer pucho. Se la encargo el chico de acá al frente y me los trae, boludo. Dale, joya, dale, dale. Sí, ahí te hago, amor. Ahí te hago. O sea, al chabón yo le hago encargo de lo que sea y el loco lo trae. Es re piola. Ah, bien, bien. Dale, dale. Fijate. Lo he conseguido. Sí, cuando quieras decime y yo se la pido y me la trae para el... Bueno, pedíssela ya. Lo mismo le queda a una en stock. Ah, dale, dale. Decile, entonces. Se compra. Ah, se compra. Ah, se compra. Eh... ¿Qué puedo ir? ¿De acá? Algo que esté robatísimo. No, no, no. Lissandra. Uh, Lissandra si está muy cerca. Sí, ahí está. Dejame un segundo que ponga la runa. Pongo barrera. Ah, se rompe por este lo filtro, a ver como, normalmente. Eres, ¿qué? Sí lo estaba romperiendo, lo supondrido. Ah, no, no, pero se abrió para la mierda, digamos. Entiendo. si por ahi te muestro vamos a decir como hiciste no lo se ah ok no pregunto bueno menos mal que se paso aca que todo el mundo se vino alla en donde nadie se preocupa si y aca a tu familia aca a tu plantilla mhm esta un sultante si no me lo veo porque esta un sultante si es que la gente nace si 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 liquidando a los de tu caldaña ahí está por caer a alguien el mundo comenzó y terminará en el hielo planes centro de los planes salí a la puta salí que se matan me puedes sacar lo veo todo apretar el bote en el gioco fue suficiente tu muerte es por una gran causa yo también salí 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 salopado es otra vez creo que está No hay nada caído No sé cuando tengamos saída ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí voy! ¡Suscríbete al canal! 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 Tj Drago en drago Drago en drago en dragoen Y vamos, cojo drago en dragoen ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está acá, al lado de los gatitos? Si Por... 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 Si Ahí entra... Garen Invítalo Bueno Yo me voy a comer Ok No vamos perra, me voy a comer Chau 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 Me llevo la correa Oh, 192, me quedaron Uy, me falta una partida, no puedo jugar un A Pará, pará, pará Amor, ¿me puedo jugar un A? Bueno, está bien Pero hoy nos toca ese debate que quería hacer tu mamá Hoy quería dar un debate como mamá, te acordás que habíamos pegado ¿No voy a comer,م��? ¿Qué pasa, bará? ¡Cualquier lacrata, por qué tal? Bueno, vamos con losvenidos a la apartheid Gracias. 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 Gracias.